Salem Collector Podcast Salem Collector Podcast Es un tema que en el coleccionismo y que todo coleccionista en México y hasta allá está empezando en Latinoamérica Lo trae a colación y cada vez en los grupos es una pelea Bueno, es como este personaje casi casi es como AMLO De que estás a favor o estás en contra Y pues está muy dividida, muy polarizada la comunidad coleccionista por esto Y pues vamos a ver si realmente MadHunter es algo tóxico al coleccionismo Es algo positivo al coleccionismo o negativo, no lo sabemos Vamos a ver, vamos a escribirlo aquí en esta media hora Y vamos a ver también varias anécdotas, varias cosas que me ha tocado ver Y por último, lo que a mí realmente no me agrada Una crítica constructiva hacia el personaje Y bueno, vamos a hablarlo, está muy padre Hay muchas buenas cositas Y pues quiero empezar porque en ese tema si me quiero explayar La verdad, hay mucho que opinar De hecho yo estaba tratando de evitar el tema O sea, dime, si ven casi no opino del personaje Solo en la página de Salem Collector de Facebook Por cierto, vayan, denle like En esa página di, no más cuando se armó esta polémica Acerca del Hot Toys que jugó rudo con él No más publiqué la polémica Realmente no di mucho mi opinión Aquí la vamos a dar Pero vamos a poner las cosas en perspectiva Y vamos a generar pues esta nueva discusión Nueva polémica Perdón, aquí, en fin Bueno, ¿Quién es MadHunter? Vamos a empezar con esto ¿Por qué este personaje genera mucha polémica en los grupos? Mucha polémica en las comunidades coleccionistas Hay quienes lo adoran Hay quienes lo odian Hay quienes lo idolatran en secreto Hay quienes lo envidian Bueno, ¿Por qué? MadHunter es un youtuber Que se ha hecho famoso Y a través de estos últimos años Porque ha traído esta nueva ola de coleccionistas El chavo es una persona del DF Este, compra figuras vintage Se hizo más famoso por hacer estos videos En donde va de cacería Creó esta nueva jerga de coleccionismo Como la chida Como este La 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 Que les pone A las cantidades de De dinero Que Que una manita Que etc Que yo sé que son jergas de 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 CDMX ¿Verdad? De El DF Como le decimos acá en el norte Y este Yo sé y he visto Mucho Mucho acerca de este personaje Se ha Se ha generado Una fama Bastante grande Tiene bastantes suscriptores Y Cada vez que él habla De un tema O de algo Se genera Una cantidad inmensa De De opiniones ¿Por qué? Porque ahorita es El personaje Latinoamericano Más famoso Relacionado al coleccionismo Entonces todo lo que haga O deje de hacer A muchos coleccionistas Les importa Incluso a los que están En contra de él Que ahorita vamos a hablar Bastante de sus De sus haters Que hay mucho que opinar de ellos Pero Este Es un personaje Que se ha hecho famoso Por estos videos Mad Hunter Channel Es su canal Igual si quieren hacer Una vuelta Está padre Bueno pero véanlo Véanlo para que Dejen su propia opinión No en caso Veanlo y cada quien Genere su propia opinión Pero en fin Este personaje Es muy famoso Por esto Hay muchas personas Que lo aborrecen Que tienen una opinión Muy fuerte de él Muy negativa Tienen ideas Muy Concretas De por qué Él es malo Para el coleccionismo En México Y Hay grupos enteros En donde se dedican A echarle a él Hay grupos En los que está Él Y hay mucha polémica Grandes youtubers Han opinado En contra Y a favor de él En fin Es todo un personaje Pero ¿Qué les parece Si empezamos Con el impacto Que ha tenido En el coleccionismo Al tener tantos Suscriptores Este Ha traído muchas personas Ha traído Un spotlight Vamos a llamarlo Como una Un centro de atención A ciertas Líneas de coleccionismo Que eran Por así decirlo Ignoradas Y principalmente El coleccionismo Vintage Para empezar Un paréntesis El coleccionismo Vintage Este coleccionismo De figuras antiguas Empieza En los Finales de los 60 Principios de los 70 Y termina En Ahorita Actualmente Está terminando Por ahí De los principios De los 2000 El 2000 Exactamente Es donde termina La línea De figuras vintage Todas esas figuras Que tengan Era marcada Se consideran Figuras vintage O bueno No nomás Figuras Juguetes Etcétera Y esta persona Pues los colecciona Se ha hecho famoso Por traer a colación Lo que le gusta Y cada vez que habla Sube un video Y habla de una temática Este Muchas personas Empiezan a poner Atención ahora A esta nueva pieza Lo que hace más seguido Es que Ve una pieza Y la pone Este Vamos a decir Por ejemplo Recientemente Pues esto Los Micro Machines Muchas personas Ya habían ignorado El hecho de que existían Es algo casi noventero Tiene más Su afluencia En los noventeros Los carritos Micro Machines Estos carritos Chiquititos Entonces desde que Le empezó a subir Varios videos Varias cosas Ya varias personas Han empezado a buscar A coleccionar estos De nuevo Y ha traído Un cierto boom Aquí Entonces eso es lo que Ha tenido mucho impacto También cuando opina algo Cuando hace un video Cuando tiene Algo específico La gente Empieza a seguirlo Ya sea en contra O a favor Empieza a seguirlo Entonces es lo que El impacto Que ha estado teniendo En el coleccionismo Así que Recientemente Bueno ya recientemente Hace tiempo Una de sus Yo creo que La polémica Más grande Que ha tenido Mad Hunter Pasó Con un Robot De dos cabezas De la línea De Massinger Antigua Es una línea Japonesa Creo que se les denomina Este Suboffice No me acuerdo bien Que onda con esta Hace una línea Antigua Pero en fin Voy a explicar esta polémica Lo que pasó Y cómo se generó Esto fue hace casi Como un año Aproximadamente Un año y medio Más o menos Todo empezó Porque llega un chavo Que se llama Manuel Bueno Muy conocido En los grupos Llega Lo contacta Le dice Oye carnal Traigo esta pieza No sé si te interese Porque Mass Hunter Tiene en varios Sus videos Y en varias cosas Su Whatsapp Para que la gente Lo contacte Y le venda cosas Entonces él llega Los contacta Las compra Y pues ya Las colecciona Es como que Un negocio Que tiene él En algunos casos Re vende En algunos casos De las queda No sé bien Qué onda La cosa es Que le habla Manuel Bueno Le dice Oye traigo esta pieza Se citan En un lugar Platican un poquito Mass Hunter Le dice Oye sabes que La pieza No te la puedo pagar Ahorita Que te parece Si me la entregas Te dejo una lana Y te voy pagando En abono Entonces No pues que si Ya le da Pues dijo el chavo Sabes que Es un youtuber Eres famoso No te conviene Fregarme No creo que lo logres Porque pues La verdad O sea Tienes una gran audiencia Pues sin el problema Entonces Le deja la figura Se va a Mass Hunter A eso de la semana Semana y media Una cosita así Le habla de nuevo Mass Hunter Le dice Oye carnal Sabes que La pieza es falsa Y se queda Cada vez Le dice Manuel Bueno Oye pues como que La pieza es falsa No si sabes que Es falsa Y pues Este No la quiero carnal Pues quiero Para su dinero Aquí hay una Estos dos personas Al momento de regresarse A la pieza Cada quien se va A su casa Y publica Primero Mass Hunter Empieza publicándote La pieza es falsa No la persona Sino la pieza Que están vendiendo Es falsa Y luego Manuel Bueno Ya hace varios videos En donde explica Que la pieza es original Que el Este La entregó Ya en un estado Podía decir De manejado Con detalles Que no tenía Etcétera Y aquí es una pelea De él dijo Y él también dijo Es como que vamos Una pelea De quien tiene la razón La cosa es Que por último Manuel Bueno Acude a un coleccionista Conocido en la Ciudad de México Que trabaja este tipo De figuras Tiene su línea Se llama Kenjiro Pedro Rosas Y le da Por así decirlo El ultimátum Diciendo Esta figura Es verdadera Porque cuando Abrieron el hoyito Por ejemplo La base de la figura Donde está Por así decirlo El estómago Cuando abren Para introducir el brazo Pues se cae Como si dice Plástico adentro Y esto ya Básicamente la hace Original Y es verdadera En todo el desastre Hubo opiniones Hubo favores Van a encontrar Miles de videos Opinando De personas Que ni siquiera O sea Se ponen a pensar Bien en el caso Simplemente es Odio a Mad Hunter Voy a opinar Que está mal Así tenga O no tenga Argumentos Y así Entonces tuve la suerte Hace poco En una publicación En la cual Quisieron traer De nueva colación El problema Yo le comuniqué A Manuel Bueno En un comentario Y si me contestó Le comenté Lo obvio Con este caso ¿Verdad? En esa situación Le digo Mira carnal Te la voy a poner Simple y sencillamente Yo sé que tú La figura es verdadera Porque es muy difícil Que una figura Así sea Perfectamente clonada O sea Si hay casos En donde hay figuras De Por cierto Un paréntesis Que me faltó decir Esta pieza Es bastante cara Estamos hablando De 16 mil pesos Para arriba Entonces Es bastante cara Es bastante elevada Porque es una figura Antigua Que solo se vendió En Japón Estamos hablando De la línea Mazinger Z Y entonces Pues es lo que Tiene la pieza En particular Entonces le digo Es muy difícil Que clonen esta pieza O sea Es muy difícil Ya viendo las cosas Con un poquito Más de perspectiva Pero El problema Es que si tú Te pones Alto por tú Con él dijo Yo digo Él gana Porque él tiene Muchos descriptores Lo que él hace Impacta a las personas O sea Él tiene voz En el coleccionismo Y tiene esta referencia Tiene esta reputación Y ni siquiera Tu experto Que te declaró Ni nadie puede realmente Este Pues Ganarle O sea Puedes traer a quien tú digas Pero por ejemplo Esta persona Que tú llegaste Y le dijiste Que te dijo Pedro Rosas Oye Oye Pues es original Porque yo lo sé Sí De hecho Puedes saberlo O sea Tú puedes decir Sí Si es original La pieza Pero aquí El caso es que Sigue ganando Mad Hunter Porque pues Él es el que tiene La ¿Cómo decirlo? Él es el que tiene La reputación necesaria O sea Si vamos a ver Quien tiene Más Este Impacto Más Pues básicamente Quien va a ser la razón A quien tiene Varios videos En donde comprueba Que sabe Que vende Que tiene Etcétera O a los que Pues básicamente No tienen Nada de esto Que son muy poco Conocidos Pues te va a ser Con quien Más tiene Con conocimiento ¿Verdad? Digo La única forma De ganarle Que yo te creo Manuel Bueno O sea Digo Yo te creo Yo sé Que la pieza Es original Está muy difícil Que te la hagan Falsa Yo creo Que tienes que ir A una empresa Especial Para que esta Empresa Te certifique La figura Como una pieza Original Y de esta manera Tú ganas El argumento Y no importa Lo que digan Ni hagan Porque aunque Más Fondarse A un youtuber Es solamente Un youtuber Si una empresa Con certificado Para certificar Piezas Te da un certificado Que si es original La pieza Y no hay forma De ser falsa Tú ganas Automáticamente O sea De esto trata Solucionarlo No hay que ir Con nadie Aunque te diga Aunque yo te diga Incluso O sea Aunque esta persona Te diga Oye Pues es que yo sé Traigo años 20 años Trabajando en esto Si puedes tenerlo Y puedes tener razón Pero aquí la cuestión Es que como está Haciendo en duda Está puesta en duda La autenticidad De la pieza Se necesita Una certificación Oficial Y que él te lo diga Es como que yo te lo diga O sea Somos personas Opinando Realmente no tenemos Ninguna certificación Oficial Mínimo tuviéramos Licencia Prestada De messenger En México Tendríamos cierto impacto Pero no es así El caso Entonces Pues no somos nada La única forma Es que vayas A ver que es una empresa Americana Es muy común En Estados Unidos Te la evalúen Te la chequen Y no hay forma Que nadie te gane De hecho aquí Manuel Bono me comentó Que sí Que doy Que iba a intentar hacer Porque lo digo De esa manera Es básicamente Ganar Y lo que sigue Entonces Fue algo Fue una experiencia Una polémica Muy grande En el coleccionismo Di mi opinión Y fue muy grande Fue muy algo Que hubo videos Hubo opiniones Hubo de todo Entonces No sé ni por qué Pero es que la cuestión Es por el hecho De ser Matt Hunter ¿Saben cómo? Por ser este youtuber Es por el que Todo se le fue encima Es por el que Todo el mundo opinió Es por el que Nacieron varias opiniones Como Crayola Porque Matt Hunter Se siente en un video Explicando Que la figura Olía Crayolas O no me acuerdo Si es más bueno Pero el caso Es que se dio esta Nueva Se le denomina Matt Hunter Por sus haters El Crayolas Y muchas muchas cosas Que opinió De hecho fue uno De los impactos Más grandes Unas polémicas Más grandes Que había de coleccionismo Desde la estafa De un coleccionista Famoso llamado Manuel Villegas O Miguel Villegas No me acuerdo Luego hablamos De este tema En fin La cosa es que Esa es la única Forma de la solución De ese problema grande Hubo otro Bueno Vamos a hablar De sus haters Porque es lo que A mi más me llama La atención Son los haters De Matt Hunter Miren Yo sé que Puedes estar En contra de una persona No te puede gustar Lo que opines Etcétera Pero yo soy Yo por ejemplo Cuando voy a opinar Mal de alguien O de algo Tengo argumentos Y eso es lo primero Que busco al momento De que alguien No me cae Cualquier cosa Y en cualquier Forma de opinar Y sus haters No lo tienen Estoy en un grupo De haters De este hombre Porque quitando El odio Sin sentido Que le tienen De hecho Son muy padres Sus publicaciones Y hasta en algunos casos Tienen razón Pero recientemente Bueno ya no recientemente Ya llevo unos meses Les publiqué Una pregunta Les pregunté Oigan ¿Por qué odian A Matt Hunter? ¿Cuál es la razón De su odio? Justifiquen su respuesta Me encantó Porque quitando A las personas Que opinaban Que yo era fanático De él No sé por qué O sea yo nomás Llegué y les dije Oigan ¿Por qué lo odian? O sea quiero saber Sus razones Cuando están en un grupo Mínimo ¿saben? Y hubo unas opiniones De todo tipo Quitando a las que Hasta me insultaban Me decían Oye tú estás mal Oye tú eres fanático Ahí de closet O no sé Hubo varias Que intentaban justificar Y una de ellas O la que se repetía Todo el tiempo Era Le dio en la madre El coleccionismo Porque antes Comprabas una figura Barata Y luego Ahorita Compras una figura Que vale mucho Como el caso de He-Man Antes comprabas un He-Man En 100 pesos Y ahora lo pagas En casi 1500 pesos O sea Hizo que todo el mundo Empezara a coleccionar Es lo que mucha gente Bueno Estaba opinando Le dio la madre El coleccionismo Y la mayoría Ni siquiera se dignan En explicar este punto Solo dicen Le dio la madre El coleccionismo Nada más Hubo una opinión Que me llamó Mucho la atención La que se me hizo Más lógica Que fue Por mis huevos Comentó la persona ¿Por qué te caga Mal Hunter? Por mis huevos Así Y creo que fue La más real ¿Por qué? Porque realmente Cuando dan Esa excusa De que Oye Es que le dio La madre El coleccionismo Siendo su hater Estás dándole Estás diciendo Él es tan grande Él es tan poderoso Que si él El día de mañana Dice Este carrito De Hot Wheels Va a valer Mil pesos Todos estos carritos De Hot Wheels Van a valer mil pesos Y no Nadie tiene Ese poder En el coleccionismo Si una pieza Se hace cara No es porque Llega alguien Y lo impacta No es porque Alguien dice Oye yo quiero Que sea cara No La pieza Se hace cara Porque la gente La empieza a buscar Se empieza A Vamos a decirlo Se empiezan A buscarla Crear un mercado Grande O sea Una Una demanda Grande Y de entonces Como no hay tantas piezas Empieza a subir Empieza a bajar la oferta Más bien Empieza a subir El precio Y es por esto Que la pieza Se hace cara El no tiene Ese poder Básicamente Están diciendo Al momento De tu decir Es que le dio Una madre al coleccionismo Porque Dijo que las piezas Son caras Y ahora todo el mundo Le hace caso Estás diciendo Que él es tan famoso Él es tan Poderoso En el coleccionismo Que si el día de mañana Se levanta con ganas De que una Barbie Cueste cinco mil pesos La Barbie Va a costar cinco mil pesos O sea Estás diciendo eso No tiene sentido Claro que no O sea No lo tiene ni él Ni nadie ese poder Si esa es tu queja Mad Hunter Hay que pensar las cosas Porque creo que Nomás te está cayendo mal Porque es youtuber Lo cual Hay razones Para que se te caiga mal Ojo Ahorita las vamos a platicar Si hay razones Para que este personaje Sea criticado Pero las que dan No No son O sea Son razones Tontas Ni siquiera Es como que Pensadas Es como Me caga Y quiero odiarlo Porque si O sea Ni siquiera Es pensada Y dirías Bueno Pues existen Los haters En todos lados Si Pero este es el coleccionismo Esto se trata De coleccionar monos De comprar figuras O juguetes antiguos O juguetes modernos No importa Y ponerlos en tu vitrina Y si vas a opinar Acerca de algo mínimo Sabes por qué Si te cae mal Más contra Es porque Viste sus videos Es porque Estás relacionado A lo que él hace Es porque entiendes Lo que él hace Y no estás de acuerdo Y mínimo Tienes un buen argumento No porque Simple y sencillamente Te cayó mal Eso es lo que Les falta Hay razones Porque Matt Hunter Está equivocado Hay muchos puntos No se trata De que me cae mal Porque me cae mal Más que nada Se hace en el coleccionismo Algo que hacen Los haters Mucho De Matt Hunter Es que en cada Publicación Que hacen Hay alguien Opinando de él En buena O mala forma Pero mayor En mala forma Lo que sus haters No entienden Es que el hablar De él todo el tiempo Es darle Más publicidad ¿Sabían ustedes Que hay más publicidad De parte de los haters Hacia Matt Hunter Que de los fans Hay más haters Hablando de Matt Hunter Que fans de él Hablando de él O sea Los haters Todo el tiempo Están comentarios Ay La carayola Ay La chida O sea Como creyendo Que Te crees un Hunter Y eres un tonto Y yo opinarte Esto me hace más inteligente Que tú No Estás dándole fama Porque hay personas Que ni conocen A Matt Hunter Y que preguntan ¿Y este quién es? O sea ¿Quién es Matt Hunter? Ah pues es un youtuber Que se cree Y ya empiezan A darle fama Actualmente En todo YouTube En las redes sociales Para que una persona Deje de producir De tener Es ignorarlo Se llama La cultura de la cancelación Y ahorita Lo están utilizando Para ir contra las personas Que tienen Estas opiniones Como racistas Misóginas Etcétera Y es la razón O sea Si tú dejas de verlo De hablar de él De pensar en él Dejas de comentarlo En las redes sociales La persona Baja su audiencia Baja su Lo que tiene Y pierde De eso se trata La cultura de cancelación Y de hecho Es lo que tienes que hacer Cuando alguien no te agrada Si opinas de él Si das muchas opiniones de él Le estás dando publicidad Porque en internet No existe la mala publicidad Aunque digan Que si no existe La mala publicidad de internet Solo existe la publicidad Entonces Hay que tener Sentido común Cuando alguien te quede mal Hay razones Para criticar a Matt Hunter Pero cada vez que veo Personas opinando Dando Cátedra De por qué Matt Hunter Es la contaminación Al coleccionismo No hay argumentos No los hay Y existen O sea Existen razones Para decir Si hay un impacto Negativo De Matt Hunter Al coleccionismo Pero en vez de buscarlo Simple y sencillamente Están Creando Esta polémica Sin necesidad Hace poco Se dio el caso Miren Yo llevo coleccionando Bastante tiempo Y es la primera vez Que me tocó ver Algo tan tonto Y esta anécdota Es realmente Tonta Es la anécdota Más tonta Que jamás he conocido Que jamás me ha tocado ver Es muy común Ver en los grupos Que la gente Se queme Porque No sé Por tonterías Porque me respondió Fue en el chat Me habló feo No me compró La figura Que me dijo Que me iba a comprar ayer Etcétera O sea Razones que a veces Son muy tontas Pero hay una Que me llamó Mucho la atención Hay un youtuber Este No sé cómo se llama Publica mucho Unos grupos de He-Man Y creo que El El Canal es de He-Man Bueno La cosa es que Publico un video Acerca de Más Hunter Justo después De toda la polémica Del Hot Toys En esta Polémica El youtuber Opina Bueno Este Lo que pasa es que El youtuber Le habla a Más Hunter Le dice Oye Tengo unas piezas Que quiero vender No sé por qué Las quiere vender Les quiere vender Tengo unas piezas De He-Man Más Hunter Se pone de acuerdo Con él Llegan Y aquí el youtuber Se interrumpe Y dice Saben que Pero no hubo problema En el caso De pago O sea Me pagó bien Y no hubo ningún problema En eso Bueno Entonces yo me pongo A ver ¿Cuál fue la razón Por la que opinas De que? Porque está hablando Más Hunter Va a hablar mal ¿Qué te hizo? Si te pagó bien Y todo Pues la razón Si continúa No pues saben que Me compró Las piezas Me dijo que no te da dinero Pero nos pusimos de acuerdo Dije bueno Llévatelas Y luego te las pago Entonces no fue el problema El pago Y ese no es el problema ¿Cuál es el problema? El youtuber continúa Pues no me las pagó Pero bueno Yo me esperé Pero ni modo Y yo me quedé Ok bueno Entonces no hay problema Con el pago Pero no te pareció Que te las llevara Pero ok Bueno eso se entiende Sigue el youtuber Dice El chavo estaba en mi ciudad Lo cité en mi ciudad Cuando se devuelve Al DF Justo antes de subirse al avión Dice Él ya está anunciando Las piezas que le vendí Y me quedé A caray Entonces dice Yo lo contacto Y le dice Oye Manta Hunter ¿Sabes qué? Necesito mis piezas de vuelta Porque la verdad Las quiero Y entonces dice ¿Sabes qué? Nomás que Pues sí Pero vas a tener que pagarme Como un 10% más Y vas a tener que Este Y pues te voy a quitar Unas piezas que sí Me gustaron mucho Y el chavo Pues es más injusto Creo que no es buena onda Y yo me quedé Ok Mira Vamos a quitar la palabra Manta Hunter Vamos a quitarla Porque ya nomás dices Manta Hunter Y ya la gente está odiando Sin pensar Vamos a ver Como Juanito Le vendió Las piezas de Juanito Y luego se las pides Le digo Sí Y le comenté Carnal Eso es lo más tonto Que he escuchado Si hubiera sido yo Mira Se me acaba La pide de celular Quemándote En todos los grupos No te pido el 10% Te pido 4 veces Lo que me pagaste 4 veces Lo que me pagaste Por hacerme perder el tiempo Y te publico Hasta que me canse Y te doy lo que quiera Y lo que se me antoje O sea Te doy las piezas Que yo crea Porque Estás quejándote De que Es que le vendí las piezas Porque me sentía deprimido Oye Pues eso es tu problema Ya quitando El tema De decir Bueno Pero pues es que Es más country Me las compro Y luego ya no quise No O sea Que rollo Y la gente lo apoyaba Es como Oye Que clase de seriedad Es esa O sea Imagínate que te citen En otra ciudad Compras las piezas Las pagas Te vas Y toda te habla el chavo Y dices Que me arrepentí Las quiero Que onda O sea Como Esos ya no llegan Ni los niños Hacen eso Ni los niños Chiquitos Y la gente lo apoyaba Nada más Porque está hablando De Madhunter Pero si hablaba De otra persona Ahí cambia la cosa Es verdad Porque eso es Lo más tonto Que he visto Está bien Odear a una persona Sé que hay haters Que no van a pensar En internet Que nomás opinan Y sacan su Su veneno Se vale Pero esto es el coleccionismo No es Pati Chapoy No es No sé Juan de Dios Cuantoja No Estamos hablando De coleccionismo O sea Se supone que si Sabes lo que estás hablando Mínimo entiendes El por qué Cómo se mueve esto Pues ponte en un lugar Imagínate que alguien Llega y te vende las piezas Y te se enoja Porque no se las devolviste O sea Que onda Sentido común Pero en fin O sea Se me hace muy tonta Esa anécdota De hecho Se me hace La más tonta Anécdota Que jamás he escuchado Porque básicamente El chavo Estaba aguitado Porque no le devolvieron Las piezas Porque él ya Se arrepintió Vendérselas Y comenta en el video Que eran de su De su niñez Piezas muy padres Y que toda comenta Que cuando llega Como que las empieza a ver Y no se le hace justo Que las empiece como Ay esta es clon ¿Verdad? Esta es así O sea Como a critic Como pues no verlas Así como lo más chingón O sea No sé Miren Me estoy grabando Un poquito Porque perdónenme O sea Se me hace una tontería Que alguien te cite Te vende las piezas Y luego se arrepiente Y te las pide de vuelta O sea Perdónenme Eso es lo más tonto Que he escuchado en el coleccionismo Hasta el sol de hoy Pero Como les dije Madhunter no es santo Y no lo es todo Ni Ni lo tiene todo Tiene un impacto negativo Al coleccionismo Y aquí lo vamos a platicar Miren Hay varias cosas Que Yo sé que sus haters Realmente no saben Ni por qué les queda mal Pero yo sí Les voy a dar unas buenas razones Para que Mínimo cuando opinen O tengan estas ganas De decir Oye Madhunter es malo Tengas una buena Pues una buena opinión Una buena razón Y vamos a empezar Miren Como yo les dije ahorita El chavo Madhunter Cuando por ejemplo Empieza a coleccionar En este caso Micro Machines Y la gente las empieza a buscar Si se genera Aumenta la demanda Tiene un aumento De demanda A ciertas piezas Porque hay gente Que nomás lo ve Les gusta lo que está coleccionando Y empieza a Acarecer las cosas Él Obviamente Pues como Vamos a decir Yo empecé a A coleccionar El dato empieza a coleccionar Este Micro Machines Varias personas Empiezan a comprarlas Y los revendedores Llegan Con el pretexto De que él las está buscando Y empiezan a darle Más precio Y de cierta manera Hay un cierto Agregado O sea Empiezan a De valor O sea Hay varias personas Que si empiezan a subir El precio De estas piezas Porque él las está buscando Y no lo podemos negar Pero tampoco Es un precio Como que en todo México Ya todas las piezas Van a ser caras Porque a él le gustan Si O sea Si hay un impacto Pero no tan grande O sea De que hay un impacto Hay un impacto Y aquí no lo podemos hacer La culpa Ni a él Ni a nadie Simplemente a los Que las personas Que lo están buscando Y a los revendedores Que están aprovechando En este Entonces aquí es donde Él podría aprovechar Y decir Saben que chavos Esto sí Pero recuerden Más o menos Andan esto en el coleccionismo No paguen más No sé Pero muy pocas veces Lo hace Y no lo hace Con las piezas Que están empezando Otro también Miren Cuando empezó Con este rollo De Bueno cuando empieza Varios coleccionismos Da la idea De que pagar Una cantidad grande Te hace mejor coleccionista No estoy diciendo Que está mal Pagar mucho Por las piezas O sea si tú tienes El dinero para pagar Veinte hot toys De golpe Se vale O sea si tú tienes El dinero para pagar Piezas de miles de pesos Dale Pero yo creo que aquí Tiene cierto decoro Saben cómo O sea Págalas Cómpralas Pero no presumas Cuánto realmente Estás ganando No estoy diciendo Que realmente Los está presumiendo Pero sí estoy diciendo Que da esta idea Como él es Como básicamente Muchas personas Lo están siguiendo Lo están Este Idolatrando Vamos a decir Y si él paga Ocho mil pesos Por una colección La gente lo sigue Empieza O pues si yo pago Ocho mil pesos Entonces es bueno Y empieza a calecer Ciertas cosas Sin necesidad Yo creo que aquí Hay que tener Cierto criterio personal Y no publicar Esta idea O sea yo sé Que en algunos videos No paga tanto Pero en otros cientos No sé No es algo muy positivo El hecho de pagar Tanto por una No te hace mejor coleccionista La colección es personal Si a ti te gusta Y tú pagas cinco pesos Por una taparrosca Pero es una taparrosca Que a ti te gusta Y eso es lo que cuenta O sea no cuenta el dinero Que pagas O sea la idea De pagar más Te hace mejor Un coleccionista Es muy errónea La otra Es que Él tiene una idea En varios videos Lo ha platicado De que si no hay un Si la pieza En la que va a invertir No va a subir de precio No va a generar ganancia No lo hace Miren Cada coleccionista Tiene su derecho De opinar esto Yo no puedo decirte a ti Oye no inviertas Porque no es seguro No Eso tú lo sabes Es tu dinero Y aquí cada quien le juega Como quiera con su dinero Pero la cosa es Que en este caso No conviene No conviene Hagan Coleccionen porque te gusta Si vas a vender Aprende que hay Buenas cosas en el mercado No necesariamente Solo gastas dinero En piezas Que te van a producir más Gastas dinero En piezas Que te van a Generar algo O sea Que te van a generar A ti un gusto De la satisfacción Hasta lo que vendas Si vas a vender El mínimo que es una pieza Que realmente te guste Creo que eso le da Un poquito más De organismo Sí como un término Más orgánico Al coleccionismo Lo más Lo que más Me molesta Además contar Lo que de plano No lo tolero Y que si está mal Es la idea De que El coleccionismo Moderno Es Peor O más bajo Que el coleccionismo Vintage En varios videos En varias formas De varias ocasiones Ha dado este mensaje No de manera directa Pero sí De manera indirecta En la última Polémica Que hubo Además Hunter Fue porque Compró un Hot Toys Se lo prestó A su hijo Jugó rudo con él Al final No le hizo tanto daño Y se lo regaló a un niño Y generó una polémica Enorme Todo el mundo opinaba Todo el mundo está enojado Oye ¿Cómo se te ocurra Hacer eso? Él Empieza a platicar En un video Diciendo Oye No Pues ¿Sabes qué? Es lo que pasa Es que Pues no le hice daño Nada más Es jugar Y ya Y pues Invertí en algo mío Es mi dinero Y muchas personas Defendieron el punto De que Pues es su dinero ¿Verdad? De que él puede Gastar lo que quiera Y aquí la cuestión No es esa De hecho El Hot Toys Que destruyó Bueno Que jugó No rudo con él Ni siquiera Un Hot Toys Realmente atractivo Era un traje Variable de Iron Man Que la verdad No es muy buscado La cosa es que El mensaje En varios de sus videos En en vivos En opiniones Con conocidos de él Da la idea De que si tú vas a Walmart O comprar por internet Lo moderno No tiene el chiste De comprarlo vintage Recientemente Bueno Después de ese video Hubo un Se juntaron varias Este Personalidades de coleccionismo Como Raúl El Pelón Osla Castro No es tanto Una Personalidad Personalidad de coleccionismo Pero si es uno Una persona Que tiene cierto Ahí Conocimiento Varios más Este Extranjeros Un argentino Cuyo nombre no recuerdo Pero en que estaba Un chavo Que se llama Lo Lepon Un dueño De coleccionables Y mientras Por dos horas En vivo Que si me aventé Porque estaba muy padre Realmente no opinaron Algo en contra De Madhunter Excepto La persona Que tenía Una tienda Y dice Mira carnal Tú estás criticando A los Hot Toys Porque Dices Que pues Ir a comprar Algo así De 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 Perdón De internet Y traértelo No tiene esa ciencia Te voy a preguntar algo Y si es cierto Dice el vato ¿Cuántas cosas vintage No adquiriste así? O sea Y si es cierto Digo si tu crítica Es lo moderno No está tan chido Como lo antiguo Dime O sea ¿Cómo adquiriste? ¿A poco tú lo adquiriste En la cacería? ¿No verdad? Esa fue una opinión Que me dejó Dije Wow Esa fue la ganadora Y nadie la peló Estaban más preocupados Que porque Le quedó mal Al de las dos cabezas No O sea Su crítica Hacia el coleccionismo moderno Es Lo que más Molesta De este personaje Porque tiene A él no le gusta El coleccionismo moderno No le gusta Y en varios videos Lo dejado claro Y al momento De comprar este J-Toys No estás insultando J-Toys No estás dañando la figura No Olvídense todo eso Es el mensaje Él no va a agarrar Una figura vintage De igual valor Y la va a destruir Y de hecho Le explica Es que no voy a Por ejemplo Varios personas Le preguntaron Tiene parece ser Un Yoda Y le di Muy antiguo En caja Que vale mucho Que hasta Historia lo quería Historia Pues que sí Se dio muy famosa Y a ver Dijeron ¿Por qué no agarras Esa pieza Y jugaste con ella rudo? Dice Porque esta pieza Es la historia Que maneja Y sí O sea Tu concepto Es que para ti Una figura Que tenga más historia Vale más que una figura Moderna Eso no tiene ningún sentido Y no está bien O sea ¿Por qué? Porque no se trata De Que antiguo es mejor El vintage Y el moderno Son dos coleccionismos Que tienen Puntos buenos Y puntos malos No hay un coleccionismo Mejor que otro Y en varias ocasiones Este chavo Por ejemplo Comenta Ay Si vi que van a salir Unas nuevas figuras De De He-Man Y pues para comprender A mi hijo Bebé O sea ¿Sabe cómo? Está menospreciando Siempre el coleccionismo moderno Esa es la principal Crítica que yo le tengo A McHunter ¿Por qué no? El coleccionismo moderno Tiene lo suyo Tiene lo suyo Igual que el vintage Sé que hay piezas vintage Muy valiosas Que han tenido una aventura Que los años Le han dado Una cierta Atractivo Lo sé También trata De coleccionar vintage Pero el moderno Tiene un encanto único Él agarró El Hot Toys Porque representa La línea más cara Y más grande Del coleccionismo moderno Por eso jugó rudo Con él Porque su intención Era crear esa polémica Porque para el coleccionismo No tiene el valor Que tiene una figura antigua Y no estamos diciendo Que necesariamente Agarra el Yoda Y juega con él No Pero hay miles De figuras antiguas Que pudiste agarrar Y jugar rudo A aventar Con el mismo valor Que tiene Pudiste agarrar Una figura De 8 mil pesos Bueno De 10 mil pesos Creo que Que costó el Hot Toys Y pudiste haber jugado Con él Pero en vez de eso Agarraste una Hot Toys Fue el mensaje Erróneo que dio Y esa fue la razón Por la que muchas personas No supieron explicarle Que si está mal Porque lo está Y tiene razón Es su dinero Es su video Puede ser lo que quiera Va Pero tienes un impacto En el coleccionismo Negativo Positivo Lo tienes Al momento de dar ese impacto Hay que tener cuidado Con lo que uno opina Si tú dices Ah mira No me gusta Con el mismo moderno Es malo Estás erróneo Estás menospreciando figuras Que miles de nosotros Coleccionamos día a día O sea No porque a ti No te guste Marvel Legends No porque a ti No te guste Y esto no se lo digo Solamente a más contas Sino a tantas personas Que opinan que lo moderno Es basura O bueno Cualquier coleccionismo O sea No estamos hablando necesariamente De moderno O vintage Sino de Cualquier coleccionismo Que agarres Es basura Que no te guste Es basura Esa idea Es negativa Cualquier persona Que tenga esa necesidad De decir Lo que yo coleccione Es mejor Por cualquier razón Está mal Porque coleccionismo No se trata Que a todos nos guste Se trata Que a ti Personalmente Te guste Porque coleccionismo Es personal Al final del día Tú estás comprando Una pieza Y esa pieza Que tú estás comprando Vale lo que tú pagaste Por ella Y tú la vas a disfrutar No todo el mundo Nomás tú A fin de cuentas Ve a tu casa A tu estante O donde la guardes Es tuya Nadie que diga Que un coleccionismo Es mejor que otro Realmente entiende El coleccionismo Como es Porque no se trata De menospreciar A los demás No se trata De decir El vintage Es mejor Porque dura Más tiempo No Porque el contemporáneo Tiene puntos También muy positivos Y ese es el error De Matt Hunter En varias ocasiones Él critica Al coleccionismo moderno Él lo critica Para él Dice Ya no me entero No me gusta Pero hay un argumento Que dio este chavo Que también Le estoy comentando En este en vivo En donde estaban Discutiendo acerca Del tema Y que dijo Y si es cierto Dice Si recorremos El tiempo A los 90 Las figuras Este De Bueno los 90 Cuando salen Las figuras De Star Wars Del episodio 1 La maraza fantasma De Kenner Y recorremos A las 79 Ya se consideraban Vintage Estamos hablando De que habían pasado Cerca de Estamos hablando De 79 Al 90 Unos 20 años Más o menos ¿No? Más o menitos Entonces Vamos a pensar Que si un Hot Toys Llevan ya casi 16 17 años En el mercado Ya se puede Considerar vintage Es que Pónganse a pensar Este tipo de argumentos No hay un argumento De por qué Este mascotas No le gustan Los modernos Se vale Se entiende No le tienen que gustar Pero el que no te guste No te da el derecho De criticarlo Y lo hace Aunque digamos Que no Lo hace Ese es el problema En varios videos Lo hace Saben que es lo más Hipócrita del asunto Hay un video En donde se sienta Habla con un coleccionista De Hot Toys De Star Wars El coleccionista De Hot Toys De Star Wars Le dice Hay una complejidad Y ciertas cosas En posar un Hot Toys Y es cierto Yo estuve una vez Dos horas Posando un Hot Toys De la hombraña De traje negro Dos horas estuve Para buscar La pose correcta Y como al mismo tiempo Que hace este video Unos meses después Hace este otro video Jugando con ese Hot Toys Así Y está bien Lo disfrazó Dándoselo al niño No se vale O sea Chido Pero en la crítica La forma en la que hizo el video La hazaña con la que lo hizo Se le vino encima Y que hizo el No pues video de perdón Lo vio diciéndome No pasó esto Perdóname ¿Saben cómo? En fin Para concluir este tema Mad Hunter No es El demonio El villano El maligno Pero tampoco es El poderoso Bonito Bueno Y divino No Es un youtuber Tiene buen contenido Trátasele con notar No hay que darle Tanta importancia En el coleccionismo Y esto principalmente Lo tienen que saber Los haters Si más hablas de él Más fama le vas a dar Si no te gusta No lo veas No tienes nada Hay mucho que hablar de él De hecho ya me extendí Ocho minutos Perdónenme Voy a tratar que estos Opiniones Duren media hora La cosa es que Deben de De tener un criterio propio Si te gusta Disfrútalo Si no te gusta No lo veas Eso te va a dar punto Pero no le dejen Que tenga el impacto Del coleccionismo Que tiene Si O sea coleccionen Por lo que les gusta No porque otra persona Lo hace Colecciona porque a ti Te nace Porque a ti te gusta Si tienes una colección Con esto Vas a disfrutar El coleccionismo más Cuando es personal a ti Y no para Seguir a un ídolo No lo hagan No idolatricen A nadie en el coleccionismo Porque el coleccionismo Se trata de ti No de nadie más En fin Yo soy Salem Les agradezco Que me hayan escuchado Y me extendí Ocho minutos Perdónenme Pero este tema Estaba largo Entonces voy a tratar De que los demás Podcasts duren menos Y pues los invito A darle like Suscribirse Este Pueden ver en la descripción Del video Todo lo que Los grupos Y el grupo que tengo Las páginas El canal de mi hermano Y Pues les agradezco Mucho haberme escuchado Les ha hablado Salem Y les deseo Un excelente día